Hola compañeros, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este video donde tenemos la reseña completa del Honor Magic 5 Lite Este dispositivo que la verdad me sorprendió, salió mejor de lo que esperaba en el apartado de la batería y uno que otro aspecto distinto Pero no es para todos, así que si quieres saber todo de este dispositivo, quédate en este video y comenzamos Así es, el Honor Magic 5 Lite es un dispositivo que, quitémoslo del medio, ya lo han visto en varios otros canales, en TikTok, en Instagram y demás Que es muy resistente, se puede caer, le puedes partir nueces con él, le puedes pasar la llanta del carro encima y lo va a soportar perfectamente bien Sin embargo, todo tiene un límite y yo no me atreví a probarlo en mi dispositivo Sin embargo, sabemos la durabilidad que tiene este dispositivo en general por sus materiales de construcción Aquí nos vamos a enfocar en el uso cotidiano, en lo que realmente es capaz de ser el dispositivo para el uso laboral O el uso de entretenimiento, o el uso de gaming, y para quien lo recomiendo y para quien no se lo recomiendo Empezando por, obviamente, la parte externa Tenemos una pantalla de 6.167 pulgadas Full HD Plus con tecnología AMOLED, lo cual se agradece bastante Y la misma corre a 120 Hz de tasa de refresco En la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C Micrófono y único altavoz También tenemos nuestra bandeja para nuestra doble nano SIM En el costado derecho tenemos botones de subir y bajar volumen, así como encendido, apagado y bloqueo En la parte derecha no tenemos absolutamente nada Y en la parte superior tenemos nuestro sensor infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido En la parte trasera tenemos este bonito acabado en color verde Con un toque esmerilado de plástico, evidentemente Y nuestro módulo de cámaras, que en este caso son 3 cámaras Siendo la principal de 64 megapíxeles Un ultra gran angular de 5 megapíxeles Y un sensor macro de 2 megapíxeles La cámara selfie está en la parte de enfrente Junto con el lector de huellas dactilares Que funciona bastante, bastante bien Y muy, muy rápido La cámara selfie es de 16 megapíxeles Y ya hablaremos de ellas un poquito más adelante Como pueden estar viendo, parte de las ventajas de tener un panel AMOLED Es que tenemos obviamente unos super colores Una super nitidez Para el consumo multimedia es perfecto Y también contamos con un always on display Y como ya comenté, el lector de huellas en pantalla Que pues obviamente son cosas que por el precio Se agradece muchísimo que lo tenga Hablando del precio, cuesta 10 mil pesos mexicanos 9 mil 999 pesos mexicanos Y por el hot sale Yo creo que cuando están viendo este video Todavía es parte del hot sale Está en 8 mil pesos 7 mil 999 pesos mexicanos Y aparte te están regalando un Honor X6 En la compra de este dispositivo Así que para mí es una ganga Por ese precio y por el regalo Es una ganga Te lo recomiendo 100% Link aquí abajo en la descripción de este video Así como también el link al grupo de Telegram Donde estoy subiendo todas las promociones Que me encuentro por la red Principalmente en Amazon Para tener unos super descuentos por el hot sale Así que links acá abajo Te recomiendo que te unas al grupo Y también si te interesa este dispositivo Pues que te lo vayas a aprovechar con este precio De super promoción Ahora sí, hablemos de la pantalla 6.67 pulgadas Full HD Plus AMOLED La experiencia multimedia De consumo de contenido Es de lo mejor que vas a poder encontrar en el mercado Una muy buena calidad de imagen Una muy buena resolución Los detalles se ven increíbles Los colores son un poquito más vibrantes Si no te gusta ese tono Lo puedes cambiar en la configuración sin tema alguno Pero yo creo que para ver películas, series Redes sociales O incluso tus fondos de pantalla preferidos Va a ir de lo mejor En la parte interna Es donde viene parte de mi queja Tenemos un procesador No siento que sea el mejor por el precio Recordemos 10.000 pesos mexicanos de manera oficial Y tenemos un Snapdragon 695 Lo cual Si lo ponemos en consideración con el resto de la competencia Tenemos un Moto G200 Que tiene un procesador de la serie 8 El 888 O también otros que tienen otros procesadores de la serie 700 Y creo que por ese precio definitivamente Si se queda un poquito atrás Tenemos 6 GB de memoria RAM Más 5 GB de memoria RAM virtual 128 de almacenamiento interno 5.000 100.000 amperias de batería Y 40 watts de carga rápida Con el cargador incluido Otro punto no tan positivo Es que tenemos Android 11 No es la versión más actual del sistema operativo Espero que próximamente le estén llegando las actualizaciones Pero mientras Al momento de grabación de este video Estamos con Android 11 y Magic UI 6.1 Si 6.1 Como dije Son unas cosas por otras Y donde ganamos Definitivamente Donde ganamos Es en la duración de la batería Que siendo yo un usuario medio alto Con consumo multimedia Con gaming Con largas partidas de Call of Duty y demás Pude sacarle más de 11 horas de pantalla encendida a este dispositivo Corriendo la pantalla siempre a 120 Hz Con el brillo al máximo Y todos los servicios activos ¿A qué me refiero? Wi-Fi Datos Ubicación Todo ese tipo de cosas Siempre activo Definitivamente es un campeón En cuanto a batería Para aquellas personas que Como ya lo dije en otros videos Si trabajan en Didi En Uber En Rappi Cosas que dependan de la batería del equipo Este es un equipo que sí o sí Debes tener en tu radar Siempre y cuando No estés buscando La potencia de un procesador O el rendimiento brutal en gaming Pero te interesa mucho Un teléfono responsivo Que le dure mucho la batería Que no tarde tanto tiempo en cargar Y que no te va a dejar tirado a la mitad del día Y evidentemente sin lags Sin nada de tirones Ni nada de eso Este sí debe estar en tu top 3 Fácil de compra Hablando del cargador Son 40 watts Que suena como una cantidad Razonable para la cantidad de batería Que tenemos 5100 mAh Pero debo decir que La carga no es tan rápida Como me gustaría De 0% Lo conecté 15 minutos Y obtuve 23% de batería En otros equipos Pudimos haber tenido Tal vez un 33% O un 30% Y la carga completa La hace en 1 hora 15 minutos Aproximadamente Entonces No es el tiempo más largo Que vas a estar conectado A un enchufe Pero tampoco siento Que es el mejor del mercado Siguiendo con los puntos positivos Como ya es costumbre Con Honor En la caja Tenemos una carcasa de TPU Para que lo tengas protegido Desde que lo sacas de la caja Aunque Debido a la resistencia del equipo No creo que sea muy necesaria Pero también Tenemos La integración De unos auriculares Con manos libres Y si eso no fuera suficiente Tenemos un adaptador De USB tipo C A 3.5 milímetros Para que conectemos Nuestros auriculares De preferencia Ya que este dispositivo No tiene Un jack de 3.5 milímetros Vas a tener que depender Justamente de bluetooth O Con tu adaptador Para conectar los auriculares Que tú prefieras Pero lo que voy Es de que todo esto Viene en la caja Cable Cargador Manos libres Y adaptador De USB tipo C Prácticamente Inaudito ya En el mercado mexicano Y prácticamente mundial En cuanto al punto negativo Ya del uso cotidiano Del dispositivo Siento que Si estás buscando Un equipo para gaming Este no es para ti Definitivamente Los gráficos Van a sufrir Vas a tener unos cuantos Tierones aquí y allá No es nada Del otro mundo No es nada Que haga la La experiencia Insufrible No Seamos honestos No es para tanto Pero si vas a notar Tanto sobrecalentamiento Como pérdida de cuadros Y como también Ciertos lags Cuando estás renderizando Los gráficos Y obviamente Todo eso se puede saltar Si bajas la calidad De gráficos Y cuadros por segundo Pero pues obviamente La experiencia en general De juego Va a ser mucho más Reducida Pero para aquellos Que buscan productividad Ya lo dije Es una joyita En el mercado mexicano Y esto nos lleva a hablar Ya de las cámaras Porque se nota Un módulo imponente Se nota un módulo Poderoso Pero Es una gama media El equipo tiene Un buen sensor En la cámara principal Para cualquier tipo De escenario Prácticamente Las fotos salen Con muy buena nitidez Muy buenos colores Y el HDR Aunque no es el mejor Está muy decente Desafortunadamente El cambio Con el lente Ultra gran angular Se nota Y muchísimo Y las fotos Lo respaldan A estas les falta nitidez Se ven como que Ligeramente Faltas de detalle En condiciones de poca luz El grano es mucho El ruido es bastante Definitivamente Solamente te lo recomendaría Utilizar Este lente En condiciones de buena luz Y en contadas ocasiones El modo nocturno Del lente principal Está ad hoc De la gama Así que no tengo Reproches en ese aspecto Y en cuanto a la cámara selfie Siento que los colores Están un poco saturados A la realidad Pero de ahí en fuera Los resultados Están más que bien Mi única crítica fuerte Al equipo Es que en el apartado De video Solamente tenemos 1080p A 30 cuadros por segundo Por 10 mil pesos Que cuesta el teléfono Creo que Todos los demás De la competencia Y de la gama Te están dando Incluso 4K O algunos Contados 8K Y este Ni siquiera te ofrece 1080p A 60 cuadros por segundo Lo cual lo hace De quedar muy Muy mal En el aspecto O en el espectro De precio Calidad Gama Con la que está compitiendo El Honor Magic 5 Lite Pero si el video No te importa Y te importa más La fotografía Es decente Nada más que Limita el uso De el ultra gran angular Porque se nota Muchísimo la diferencia Y eso Ya nos lleva a hablar De el audio Y aquí es donde viene Otro recorte Que tuvieron que hacer Con este teléfono Y de lo cual No estoy tan Contento O tan Maravillado Definitivamente El audio O la bocina Que trae este dispositivo No es la mejor Del mercado No tenemos Audio estéreo No está firmado Ni por Dolby Ni por DTS Ni por nada Así que La calidad del mismo Se escucha muy bajito No tiene gran potencia No tiene gran detalle Y pues obviamente Se va a notar Tanto en tus notas De audio Tanto en la experiencia De música O en videos Pero como siempre Te dejo unos ejemplos Para que veas A lo que me refiero Y regresamos Para darte las conclusiones De para quién es El Honor Magic 5 Lite ¡Gracias! 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 Y bueno regresamos Para dar las conclusiones Del Honor Magic 5 Lite Un dispositivo que Si lo agarras Por el precio correcto Que es ahora En el Hot Sale 7,999 pesos mexicanos Y aparte te están regalando Un Honor X6 Es una ganga Es un robo de barato Cómpratelo No te vas a arrepentir Pero Si por alguna razón Estás viendo este video Cuando ya el Hot Sale Terminó Por 10,000 pesos mexicanos No creo que esté A la altura De lo que estás pagando El dispositivo Definitivamente Creo que tanto Motorola Como Realme Como Xiaomi Incluso a veces Samsung Te están dando equipos Con una mejor Relación Calidad Precio Que lo que Honor Te puede ofrecer Sin embargo A lo que el Honor Magic 5 Lite Te ofrece Que esos no Es Uno La duración de batería Te puedo asegurar Que no va a haber Un teléfono Por ese precio Que le gane 11 horas y media De pantalla encendida Facilito Este es un campeón En ese aspecto Punto número 2 La resistencia La pantalla Te va a durar Muchísimas caídas Golpes Caídas accidentales O lo que sea Te va a durar Mucho el dispositivo Y punto número 3 El diseño Creo que el diseño Está muy bien logrado Con la pantalla curva Tiene unos bordes Bastante decentes No son incómodos No tienes toques fantasmas Tienes una cámara Resultona Así que Pues creo que Por esos 3 puntos En comparación De la competencia Este teléfono Si tiene una gran ventaja Pero ahí en fuera Por los internos Por el desempeño Por todo eso Creo que si se queda Un poco detrás Así que bueno Como siempre te lo digo Tú tienes la última palabra Tú eres el que tiene El dinero en el bolsillo Tienes que poner una balanza Que es lo que más Te interesa En este dispositivo Así que bueno Eso es todo por este video Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Y nos vemos en el siguiente Cuídate mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!